Pensando sobre el futuro Hemos hablado sobre el presente En la actualidad Son muchas las dificultades en este mundo La pandemia La crisis Las enfermedades El racismo El bullying Nuestra vida está controlada por la tecnología 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 Este mundo va demasiado deprisa Está descontrolado ¿Qué tal si paramos un poco? Y pensamos más en la vida Comunicándonos entre nosotros y nosotras La humanidad se puede proponer cualquier cosa Persigue tus sueños Persigue tus sueños Nunca te rindas Estar con nuestra familia y nuestros amigos Lucha por lo que quieres Disfruta de los buenos momentos Escucha a los demás Y que la mascarilla no apague tu voz Y que la mascarilla no apague tu voz Y que la mascarilla no apague tu voz Si, no puedes poner la paz La primación De la mascarilla no apague tu voz Si, no eres Y que la mascarilla no apague tu vez